Y estamos en la portada, gran público de 1174 de zona, dirigió Don Guido Aros, gente de vacaciones, Lan Camacho, usted no estuvo en la portada, ¿no? No, no estuvo en la portada, lo vi por la televisión, pero de todas maneras el encuentro que concitó la mayor cantidad de gente. Y aquí está Castañeda-Valencia, un remate a larga distancia, en un oceo para la una. Hasta ahí, bastante auspicioso, el debut de Universidad de Chile, juega Castañeda, y mire usted como le da de zurda el huevito Valencia, y un gran, gran gol para iniciar el campeonato Universidad de Chile 1997. Nada que hacer Méndez al arquero argentino libre, Aredes, y ahí se salva el cuadro universitario de Lan Camacho, un remate a la cuarta. Aredes, un ex jugador de Universidad de Chile, da en el palo, ni se movió de su escritorio el Chico Roja, afortunadamente no entró ese balón. Un contragolpe al cuadro universitario, salió el prótero Méndez, viene de la chica en el contragolpe azul, el arquero argentino de deportes Lázeles, en el resto. Ahí estamos justamente, en el resto de la jugada. Una buena jugada de Universidad de Chile, se procuró buenas ocasiones, y creo que más de una oportunidad. Y aquí está el Chico Pinto, voy a aclarar una cosa, el Chico Pinto es tan bueno o mejor que Valencia, es un gran jugador nacido y formado a un lado de Chile. Todo el mundo habla de él, ahora que está en primera división, ha tenido lesiones, ha tenido problemas. Es un jugador interesante, de 24 años, y ahí marca justamente ante un error de Mora, arranca macho el gol para Deportes Lázeles. Claro, se engolosinó Mora con el balón, le quedó a Pinto justamente en el pie donde él es muy diestro, y hasta ahí el 1-1 en forma transitoria. De eso se trata justamente como era el fútbol. Jugando Pinto y el fútbol. ¿Está de luto usted? No, son bromas, el humor es diferente, piña, hermano. Trabaja en una funeraria. Hay un remate violentísimo, sacando Robles. Este es el Bodano y de ahí la Pascua. Está descansado el semáforo. Otra buena carga de la U, y ahí salva Robles, reiteramos en Ancamacho. Intenta, el bombero y ahí casi importante en su reencuentro con la U. Yo creo que el bombero, no obstante que no estuvo presente en el marcador, de todas maneras fue una preocupación constante. Estás aquí el bombero. Y siempre con su movilidad, a la que tiene acostumbrado en la Universidad de Chile. Saliendo el poder de suerte, Valencia. Atención con Valencia, pasa ahí Ponce. Una carta en el diario. Y buena respuesta el portero Méndez. Sí, ese arquerito Méndez estuvo bastante acertado, un buen disparo. Y además creo que el huevo Valencia se sintió muy cómodo en esa función. Yo creo que se va a reencontrar el huevito Valencia con lo que fue en la U, con la partida. Ese huevito quiere sal. Qué gran pelotazo, cabezazo. El balón quedó botando, ahí aparece Quiroga para poner el 2 a 1. Muy oportuno Quiroguita, un hombre que conoce esa cancha que el año pasado jugó en Deporte de la Serena, pero que ahora le tocó vestir la camiseta que es de su club Universidad de Chile y aprovechó esa buena oportunidad para colocar el 2 a 1. Y ahí sería cambiado por Víctor Hugo Castañeda. Ingresa en ese minuto al campo. Tinto, un gran pase para el Cabo de Tillo y se lo pierde ahí Deporte de la Serena. Va fuerte Tillo ahí contra el Ponte de Rojas. Partido bien jugado, una fea falta. Ponce en el centro. Ibañez que aparece, llegando a un partido muy movido. Por lo menos se trajo 3 puntos bien importantes. ¿Ni un penal por si acaso? Uy, otro por. Es decir, creo que Universidad de Chile respondió, ¿no es cierto?, a la exigencia que se le hace siempre a los equipos que juegan de visitante y al margen del buen juego se trajo 3 puntos que en este campeonato que va a ser sumamente corto tienen gran importancia. Y ese gran pase gol de Castañeda y el finiquito excelente de Rodrigo Barrera para el 3 a 1, Necinta. Hay que ser justo con Barrera en esta jugada porque la amortiguó muy bien, ¿no es cierto?, con su pierna y remató con la zurda dándole tranquilidad a ese momento al encuentro porque ya quedamos 3 a 1. Excelente pase gol de Castañeda y excelente el finiquito también de Barrera para el 3 a 1. Abrazos, pero vendría el descuento y el autogol del cuadro de la Serena. Una equivocación entre Rojas y Ponce, aparece Aredes y Aredes y Ponce que marca el autogol. Creo que fue una desinteligencia, no alcanzó a llegar a la pelota el portero Roja, tendría que haberle sacado el defenso de la Universidad de Chile. De esta imperfección se aprovechó Aredes y de esa manera quedamos 3 a 2. Ahí está el autogol de Ponce, número 5 universitario.